Este es un corte informativo sin fronteras, la información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Estas son las noticias. La acción ejecutiva del presidente Obama que beneficiaría a alrededor de 4 millones de inmigrantes indocumentados no iniciará en unas horas como se esperaba luego de que un juez federal en Brownsville la bloqueara. Textualmente, el juez federal Andrew Hannan sostuvo que el programa está diseñado para dar presencia legal a más de 4 millones de personas que viven ilegalmente en el país y les permitiría obtener beneficios estatales y federales. Texas y otros 26 estados se habrían opuesto a la orden ejecutiva. Este martes, el gobernador Greg Abbott emitirá un mensaje en el que hablará de los desafíos que Texas encara y lo que su gobierno hará para salir adelante. El gobernador Abbott dijo que se develará su plan de gobierno creado sobre las bases de los temas más importantes como la educación, empleos, infraestructura, ayuda a veteranos de guerra, etc. David Buentello, de 31 años, fue arrestada en conexión a un robo de una camioneta Ford F-150 ocurrido el pasado 10 de febrero sobre la calle Cynthia McAllen. La policía le levantó cargos por posesión de marihuana y de una substancia controlada. Durante su detención, también se arrestó a David Luna, de 31 años, por intoxicación pública y posesión de marihuana. Ambos fueron presentados frente a un juez. Dos ofensores sexuales y un miembro de la Mara Salvatrucha fueron detenidos por agentes de la patrulla fronteriza en la región. La agencia federal informó que en Río Grande, Siria, el pasado domingo, se detuvo a un mexicano y al verificar sus datos, encontró que se trataba de un ofensor sexual con antecedentes en Nebraska. Un día antes, en McAllen, otro mexicano sería detenido con una orden de aprehensión en Sarita, Texas, y el mismo día, en Falfurrias, un salvadoreño sería detenido al comprobarse que era miembro de la Mara Salvatrucha. Con esto, nos vamos rápidamente al clima. Le advierto que hoy estamos afectados por un frente frío. Tendremos un día parcialmente nublado. Temperatura fría, por ejemplo, en esta región de Brownsville. La máxima será de 56 grados durante el día. La noche será de 42 grados como mínima. McAllen tendrá una máxima de 59, una mínima de 42. Río Grande, Siria, máxima de 59, mínima de 40. ¿Está usted bien informado? ¡Buenos días, Texas! ¡Buenos días, Tamaulipas! Este es un corte informativo sin fronteras. La información más relevante de la frontera entre Texas y Tamaulipas para la comunidad de habla hispana en minutos. Sin fronteras con Reina Luna. ¡Buenos días, Texas! ¡Buenos días, Tamaulipas! ¡Buenos días, Nuevo León! ¡Buenos días, Coahuila! ¡Iniciamos! Este lunes, 16 de febrero, el gobernador Egidio Torre Cantúa encabezó en Matamoros la reunión 30 del Grupo de Coordinación Tamaulipas, donde se revisaron las acciones acordadas el miércoles 11 en la reunión del Gabinete de Seguridad Nacional, que encabeza el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. En la reunión estarían los mandos de la Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Militar, Policía Federal, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Procuraduría General de la República, Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado. Esto, entre otras instancias. Dentro de muy poco tiempo serán 150 elementos de la Gendarmería Nacional los que estén apoyando la vigilancia en Tampico. El alcalde, Gustavo Torres, dijo que de momento hay un centenar de elementos, pero dentro de poco comenzarán a realizar sus funciones otros 50, con lo que la vigilancia en ese puerto se redobla. Y a propósito de Tampico, ¿conoce usted Tampico? ¿Ha estado allí? ¿No? Bueno, pues aquí le presentamos esta bella ciudad que tiene todo para complacer al turista más exigente. Visitar Tampico es adentrarse en el pasado y el presente de todo el noreste de México. El pueblo que defendió heroicamente a su patria de manos invasoras. Historias que se cuentan en sus edificios históricos como la vieja aduana marítima, o las que están por escribirse en recintos como el Espacio Cultural Metropolitano. Una de grandes hombres y mujeres destacados en todos los ámbitos, hasta de personajes que se volvieron parte de la vida de esta tierra por lo peculiar de sus historias, como Pepito, el terrestre. Aquí nacen la carne a la tampiqueña y las tortas de la barda. Por lo que el puerto se convierte en un lugar ideal para deleitar a los paladares más exigentes y para la práctica de los deportes acuáticos en sus numerosos lagos y lagunas. ¡Bellísimo el puerto de Tampico! Y con esto nos vamos rápidamente al clima. Hoy estamos afectados por un frente frío en lo que es la ciudad de Matamoros. La temperatura máxima andará en los 16 grados centígrados, esto durante el día, nublado la noche en los 6 grados Reynosa. ¿Está usted bien informado? ¡Buenos días, Texas! ¡Buenos días, Tamaulipas! ¡Suscríbete al canal!